Una familia de la Villa Nueva Jerusalén de Linares recibió el bono Logro Escolar por sus tres hijos estudiantes del Colegio Salesianos, María José, Isabel y José Inostrosa Mendes. Un alto rendimiento de notas les permite acceder al beneficio. Soy de cuarto medio, tengo promedio 6-7. Recibo este bono desde que estaba en secto básico. Igual me ha servido harto para todo lo que hay que comprar y las cosas. Y eso, estoy muy contenta por recibirlo y gracias también por el bono. Estar aquí hoy día en Linares reconociendo a esta familia, la señora María Inés y sus tres hijos, ya que el esfuerzo que ella le entrega día a día para que sus niños salgan adelante, aquí el gobierno del presidente lo ha querido reconocer. Una familia de esfuerzo que reconoce mucha dedicación junto a su padre, para que sus hijos tengan un mejor futuro, sin ayuda del Estado sería imposible. Sin gratuidad es imposible porque uno pudiera hacer el esfuerzo para uno, pero como ustedes ven son tres niños y son, gracias a Dios, buenos alumnos, entonces uno pudiera hacer el esfuerzo para uno y los otros dos, entonces hay que jugárselo por la gratuidad. El bono logro escolar reconoce el esfuerzo y dedicación de padres y estudiantes. Esperamos que ellos también sepan aprovechar bien lo que es este incentivo y le pongan mucho empeño porque dos de ellos lo están recibiendo desde el primer gobierno del presidente Piñera, es un aporte de alrededor de 60.000 pesos y eso es algo muy importante y que ellos están muy contentos también de poder recibirlo. Un total de 4.983 escolares y alumnos de enseñanza media reciben el beneficio en la provincia de Linares este año.